Muy buenas tardes, compañeras, diputadas, compañeros diputados. Presidenta Consubenia. Adelante, diputada. Esta tarde, por consenso, estamos aprobando la derogación de la Ley de Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, que con esta iniciativa lo que estamos haciendo es derogar una ley que cumplió ya su tiempo y hoy se actualiza su marco normativo. Este ajuste fue propuesto por nuestra compañera Elvia Yolanda Martínez, de Movimiento Ciudadano, la diputada que tiene, representa y encabeza la Agenda Migrante. Y esta agenda el día de hoy está cobrando una fuerza histórica que da pie a que leyes como la del día de hoy que estamos derogando, es decir, se derogue y abramos la historia, el camino de la historia que aquí en la Cámara de Diputados hacemos a temas humanitarios, ciudadanos y de interés público. La agenda de la diputada Elvia Yolanda, quien es la proponente de la derogación de esta presente ley, es una agenda que se ocupa de las mexicanas y mexicanos en el exterior, aquellos quienes le dan y le regresan la dignidad a nuestro país, aquellos que están fuera dando su vida, poniendo su valor, su trabajo y su empeño de por medio para que muchas familias, miles de familias en este país sobrevivan por la falta de oportunidades en este país. Entonces, pues felicito a mi compañera Elvia Yolanda y le doy las gracias a esta honorable Cámara de Diputados por la derogación y la aprobación a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, diputada Mirza Flores Gómez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien es promovente de la iniciativa, hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.